El hecho de que no hubiera puente para celebrar las fiestas patrias afectó de manera importante al sector turístico de Oaxaca. Aseguran que la ocupación hotelera no va a superar el 55% y los restaurantes tampoco prevén buena venta. El sector turístico y hotelero de Oaxaca no tiene altas expectativas de venta durante las fiestas patrias. Y es que al caer 15 y 16 de septiembre en fin de semana, se descartó puente por la independencia de México y eso hace que el sector turístico registre baja clientela, así como una ocupación limitada tanto en hoteles como restaurantes. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad oaxaqueña aseguró que no se tiene proyectada una ocupación elevada y podría haber un promedio de 55% aproximadamente. En este sentido, el sector restaurantero espera una afluencia entre 80 y 90% solo en negocios del centro de la ciudad, así como reservaciones para la cena mexicana. Después de esta festividad, el sector turístico espera las celebraciones de Todos Santos, tomando en cuenta que en esa fecha llegan visitantes de distintos puntos del país, incluso de otras partes del mundo, ya que las tradiciones se están arraigando en el turismo extranjero. Reportó para las Noticias NMás, Ana Celia Lara.